Se detectaron 10 casos más de la mutación E4-84K en pruebas positivas de COVID-19 en Jalisco. Los casos de la mutación detectada en la variante brasileña del virus se enviarán al INDRE para su confirmación. Personal de la Mesa de Salud explicó que la variante puede ser más transmisible. Además, se estudia su probable respuesta inmune a la vacunación, así como problemas clínicos graves. Asociarse con ciertas complicaciones clínicas y con mayor transmisibilidad. Sin embargo, está en estudio. La mutación G446V tiene un componente o permite que haya mayor transmisibilidad del virus. Siempre es importante mencionar que muchas de las de la forma en la cual se comporta el virus depende de quien está infectado, de cómo responde a la infección por el virus. Pero en el caso de esta mutación le hace más fácil al virus poder pasar de una persona a otra. Se pudieron detectar 10 nuevos casos de la variante E4-84K, de los cuales se suman a los cuatro casos identificados hace dos semanas, por lo que en la entidad se acumulan 14 casos de esta variante. Hemos logrado analizar más de mil muestras, de las cuales solo hemos logrado detectar 14 casos positivos para la mutación E4-84K. Carla Sauceda, Azteca Noticias.